Es un congreso muy importante a nivel nacional, nos han elegido como sede en el Estado de México porque pertenecemos a la región centro país, estamos hablando del Estado de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y desde luego la Ciudad de México y nosotros. Es una región muy importante en términos de producción, en términos de población también y todo lo que aportamos hacia la federación. Entonces este primer gran foro, porque serán cinco foros para llegar al gran congreso en marzo, nos da esa posibilidad de conocer la problemática del mayor número de población dentro de la República. Entonces ahí las aportaciones que hagamos en este congreso de hoy hacia el gran congreso de marzo será fundamental en términos de infraestructura, en términos del sector hídrico, en la parte del desarrollo de vivienda, todos los aspectos que están inmersos en el beneficio de la sociedad. Bueno, también hay que mencionar que acaba de brindar su informe con cinco ejes, su primer informe aquí en Semin. Sí, sí, muy entusiasmado, cumplimos un año, vamos a cumplir un año recién de haber llegado a la presidencia y informamos sobre el avance de cada uno de los ejes rectores, el principal que es la razón de hacer nuestra Cámara que es representar a nuestros constructores dentro del Estado de México, que lo estamos haciendo de una manera con mucho gusto y con mucha energía, con mucho entusiasmo. Eso hablamos con los afiliados, el acercamiento con el gobierno del Estado de México, con municipios, con gobiernos municipales, es lo que estamos avanzando. Y desde luego algo importante que no podemos dejar es la capacitación dentro de nuestra industria de la construcción, donde entregamos muy buenas cuentas, estamos hablando de la capacitación en toda la pirámide ocupacional de nuestra industria, en nuestras empresas y eso es motivo de celebrar satisfacción. También avanzamos mucho en la parte educativa, todos tenemos un tecnológico de la construcción que se imparte en licenciaturas en arquitecto constructor y ingeniero constructor y nueve maestrías. En este aspecto también fue un avance importante en número de matrículas, sigue creciendo nuestro tecnológico Estado de México y implementamos también un bachillerato. Ya el nuestro tecnológico también ya te da esa oferta preparatoria, un bachillerato escolarizado y que también arrancamos con el pie derecho y vamos muy bien. Sin dejar de lado la gran responsabilidad social de nuestros constructores del Estado de México, en donde también hemos desarrollado muchas actividades durante el año en apoyo de los menos favorecidos. Estamos hablando también de la parte, el compromiso social en temas de reforestación, que lo hemos hecho en alianza con municipios y entonces estamos atacando todos los ejes de nuestro plan de trabajo y hemos avanzado en un año. Hemos establecido las bases para que este segundo año que estamos ya iniciando podamos concretar lo que hace falta, pero incrementar más esa cobertura a nivel Estado de México de beneficios a todos los afiliados. Muy bien, presidente, pues muy atinada su información. ¿Algo más que agregar? Pues agradecerte tu presencia hoy en este gran evento, en este trigésimo Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. Encontraremos seguramente grandes soluciones desde la perspectiva de los especialistas en la construcción, soluciones para nuestra problemática que tenemos toda la República. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.